Saludos amigos del Paddy TV, tenemos aquí a Yunesquimaya, señores, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, muy contento estar aquí, apoyando a mi República Dominicana. Claro que tenía que venir ya que están en mi ciudad y está que súper feliz, súper contento. La realidad es la siguiente, que realmente adoras la República Dominicana y no solamente lo demuestras jugando para ello con las águilas ibaeñas, sino apoyándola, poniéndote una chaqueta en un clásico mundial. ¿Qué puedes decir acerca de eso? No, contento, como te dije anteriormente, súper feliz, tengo que hacerlo, de verdad que así lo demuestro más todavía, que no es lo que yo solo digo en entrevistas, sino que lo demuestro, de verdad, que lo siento de corazón, soy sangre dominicano y esperando en la victoria de hoy, la de mañana, para tener el pase y suerte de una gran final, tú veras que sí. ¿Qué le puedes decir a tu fanaticada que está allá en República Dominicana? Yo sé que eso ya está encendido, ellos están apoyando, esas vibras positivas llegan aquí y nada, esperemos la victoria de hoy, la otra victoria y que sigan mandando esas energías positivas que a los peloteros les llegan. Gracias. Gracias. Gracias.